La señorita Amelia Earhart, ¿por qué quiere usted volar? Quiero ser libre. Soy una aviadora que disfruta de su pasión por volar. Voy a dar la vuelta al mundo. Eso no puede ser. Cambiemos las reglas. Si usted lo consigue, será la primera. Y eso despierta en ambos una verdadera atracción. Es bueno saber lo que de verdad nos atrae. Si te pasas esta isla, no tendrás combustible para llegar a tu destino. Me las arreglaré. Todo cuanto hago, lo hago para poder volar. Nadie lo ha conseguido. Yo lo haré. ¿Ha recibido la transmisión? Cuando termines, nos iremos a casa. ¿Dónde está eso? Para mí, allí donde tú estés. Vuelve a mí. Siempre. Vuelve a mí. Vuelve a mí. Vuelve a mí. Gracias por ver el video.